Hola, bienvenidos a la guía virtual de esta semana. Esta semana estarás recibiendo estas hojitas. Tendremos la letra A, también tendremos este osito y tendremos la ropa del osito. La ropa del osito se puede cortar y luego se la podemos pegar al osito. Puedes dejar la parte de abajo sin cortar, entonces así puedes levantar. Vemos el osito, no se ve el osito, dónde está el osito. Ahora, con el osito, quiero enfocarme más en el osito. Una idea que podemos utilizar es practicar con los pedacitos de papel que hemos estado trabajando, permitir que el niño lo corte con la mano. Bueno, esto trabaja el sistema motorino, lo podemos ir cortando y lo podemos ir pegando. Lo vamos pegando aquí con el glue. El niño lo puede pegar o tú lo puedes pegar entre los dos. Lo vamos pegando con la... Y entonces él va cortando, corta el rojo, vamos a cortar el amarillo. Luego podemos hacer... Vamos ahora a utilizar las tijeras. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar rojo, vamos a cortar amarillo, vamos a cortar amarillo, amarillo. Y luego lo vamos a pegar en el osito. Entonces vamos pegando en el osito. A medida que vamos cortando o cuando terminen de cortar, no importa. Puedes también decirle al niño, ok, todos los pedacitos que cortamos, ven, escogen los rojos. Solo quiero los rojos. Entonces, ¿para qué él va buscando o ella buscando los rojos? Solamente los rojos o solo los amarillos. O si están un poco difíciles, pues todos pueden ser al mismo tiempo. También podemos utilizar los crayolas, ¿no? Ok, vamos a hacerle los ojos al osito. ¿Dónde están los ojos del osito? A ver, los ojos del osito. Yo creo que los ojos del osito están por aquí. Un ojo, dos ojos. Y la boca, ¿dónde va? Una boca. Mira, el osito tiene las orejas. De pronto puedes decir, ah, hagámosle los pantalones al osito. Con rojo, ok. Con el color que quieras. Vamos a hacerle unos pantalones al osito. Vamos a hacerle una camisa. Vamos a hacerle una camisa al osito. De pronto le hacemos los botones. Ok, lo que tú quieras. También podemos utilizar stickers. Unos stickers así. Los venden en la tienda de un dólar. En the dollar store. Entonces, con esto podemos de pronto practicar si son unos stickers algo así. O así parecidos a matching los colores. O sea, a que encuentren cuáles son los colores igual. Vamos a poner todos los amarillos aquí. Amarillo. A ver, ¿hay algún azul? No hay. Un rojo. Vamos a poner los rojos. O simplemente dejarlo que él coja o ella coja los stickers y los ponga por todo el osito. Y también recuerda, ah, mira, un sticker. Ella puede poner un sticker así, digámosle así, azul. Entonces, tú haces una bolita azul. Circle. Puse un sticker rojo. Circle. Red circle. Entonces, hemos practicado las formas, los colores, el sistema motor fino. Y cualquier otra idea, cualquier algo más que quieras ponerle al osito, es muy útil. Entonces, que tengas muy buen día y que disfrutes de esta actividad.